La fiesta es perdente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es perdente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, ven y besa mi boca I'm waiting for a better time, now I'm here is all I got Now I want you to be mine Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, yo soy una chica loca Yo soy una chica loca, yo soy una chica loca ¡Suscríbete al canal!